¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foster Sports! Yo soy Chad y esta vez tenemos otra jornada deportiva competitiva aquí en Fall Guys muchachos Donde habrá jalones, empujones, hasta tirones de cabello si quieren Afortunadamente tenemos un casquito coqueto de este reconocido personaje que es Bomberman muchachos Este es el nuevo trajecillo que tienen ahí en la tienda muchachos, la novedad vaya Así que con él vamos a intentar ganar todo lo que se pueda muchachos Todas las cosas, todas las coronas que estén en juego vamos a tratar de obtener las demonios Porque ya nos queda acá poquitas, si sale algo nuevo ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder comprarlo demonios, pero ahí estamos muchachos, vamos a darle con todo a esta jornada deportiva Aquí en Turbo Foster Sports Round número 1 muchachos No te caigas del aerodeslizador y sobrevive hasta el final y serás un héroe del mismo demonios Aquí le han agregado unas cositas muchachos desde la última vez que lo jugué Ahí por ahí, por ahí, por ahí, hay una superficie resbaladiza que fue mi perdición la última vez que lo jugué muchachos Así es que vamos a darle esta vez, somos Bomberman, ya se acuerdan, voy a abrazar a este güey Eso demonios, somos hermanos, somos hermanitos Quítense, 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 yo paso primero, paso primero Bombermans, pasan primero, eso gracias Ahora no he visto otro Bomberman muchachos Está muy tranquilito, veo un Cuphead, veo un Shovel Knight, mira que buena onda Veo un Amungus y muchas cosas ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Pérate! ¡Pérate, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, está muy agresivo esta onda! ¡Ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Suba, papi! ¡Eso! ¡Uy! ¡Sí llegó! ¡Ahí está! Aquí, aquí tenemos que esperar muchachos Porque no está el aerodeslizadero Ahora sí, ahora sí ¡Ah! ¡No, no! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Yo quiero ir, yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! ¡Espérense! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey, aperititas! ¡Aperirris! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo, cómo está esto? A ver, chingue su madre ¡Ahí está! Saltando Amungus y yo, forever Amungus y yo, forever ¡Ay, pase! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Ahí viene lo sinvergüenzón! ¡Ahí viene lo chabochón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya me voy! Ahí tuvimos un poquito ahí de jiribilla, muchachos Ya nos estaban dejando fuera, demonios Pero lo logramos Lo hicimos bien Lo hicimos de forma perfecta, muchachos Y nos clasificamos a la siguiente rondita De puntillas, muchachos Un evento que nos ha tratado mal últimamente Pero cuando uno, uno viene así decidido Cuando uno viene con la mente abierta Así, así despejada, demonios Hace maravillas, demonios Es que vámonos De una vez Primero, el Lerón Jenkins Ya de ley, ¿no? ¡Ay! Es que eso está bonito, muchachos Está bonito ¡Ay, güey! ¡Alguien saltó un chingo! ¡Qué tranza! ¡Ay, ay, ay! ¡No empujen! ¡Sin empujar! No corro No grito, no empujo, ¿eh? A la izquierda ¡Ay, güey! A la izquierda, a la izquierda, muchachos Un pasito más Un pasito más Hecho, hecho Aquí estamos ¡Ay, cabrón! Estos ya saltaron ¡Mijo! Aguado padre ¡Oh! Ya me iba a aventar ¡Demonios! Aguado Aquí ya saben que la paciencia es clave, muchachos La paciencia es clave Ya tenemos otro pasito Otro pasito Pasito pa'lante Pasito ¡Ay, güey! Alguien salió volando ¡Vámonos! 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 ¡Sí, lo logramos! ¡Ese chango asqueroso me jaló! Por poquito, por poquito Y muchachos nos dejaban ahí Ahí en la orillita Pero de la final Pero aquí estamos, muchachos Enfrentándonos con todo A una final más ¡Festival de los saltos! Es un evento, muchachos Es un evento finalístico Que ya conocemos Que ya tenemos dominado Eso del ventilador Como que no Como que... Como que todavía no No lo tenemos dominado Pero al full Al full, digamos Porque ya hemos tenido Acercamientos a A la gloria Pero por el momento Sí nos ha costado ¡Ay! ¡No, no, no! Puede ser Ojalá aquí esté el pan, muchachos Porque ya se cayó Esa mauser Ya se cayó Esa mauser No, no tiembles Por... ¡Hijo de tu mauser! Aquí ya se acabó, muchachos ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No seas cabrón! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Estaba tan... Estaba tan concentrado En el maldito ventilador Que se me olvidó Que así funciona esta madre Con unas manecillas Ahí dando vueltas Muchachos ¡Demonios, Gop! ¡Hijo! Mira, ahí se van todos Ahí se van todos Adiós, Nicanor Pero bueno, muchachos Vamos al segundo round Que este... Este como que por distraídos Nos fuimos al demonio Así es que vamos a ver Round número 2 Muchachos Comenzamos con todo Ya tuvimos ahí Un poquito de desconcentración Ya tuvimos otras cosas Este cortocircuito Tiene modificaciones, muchachos Hay que estar alerta Pendiente de esas cosas Porque nos van a complicar Un poco la vida Ya vimos que hay unos lanzadores Ahí como que están poniendo Cosas buenas, muchachos Vamos a darle con todo A correr A estirar las piernitas, muchachos A darle con todo Quítense que quiero subir Quítense que quiero subir Ah, shit Mejor me voy caminando Chingao Demonios Que hay mucha gente Hay mucho tráfico ahí Empujando, empujando Sin parar Quítate, cabezón, demonios Es que ese güey de la bola Estaba muy cabezón Hijo de su madre Me rompió mi espaldita Ahí está, vámonos ¿Y este como, demonios? Ah, shitballs Me metí por el lado Que no era Demonios, gomp Demonios Ah, mejor lleva, amigo Y ya Eso ¡Ja, ja! ¿Qué hora onda? ¡Ey! Reacciona, chingao ¡Ey, muchachos! ¡Ey! Demonios Se quedó paralizado Dijo ¿Y ahora qué hago, señor? Pues quién sabe Qué rayos, pero Oh, shitballs Aquí apretaron los botones Que no eran Vamos, vamos a este Déjale Vamos a volar Eso, perfecto Muchachos, corriendo Corriendo sin parar ¡Vámonos! ¡Ah, shit! ¡Qué puerco! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya vieron esa cochinada? Demonios, gomp Demonios, empújame No, es que ¡Ah! Es que estos güeyes Mandan para atrás ¡Ah! ¡Puercos del mal! ¿Ya vieron, muchachos? Demonios Uno confiando En los programadores Que van a hacer lo correcto Y que van a ayudar al jugador ¡Nanay! Dijeron No, muchacho No, aquí estamos Para joderte la existencia Demonios Ahora sí ¡Ah! ¿Por qué apretaron los botones Que no eran chingas? ¡Ahí, ahí, 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 ahí Ahí está, ahí está, ahí está Es que si apretamos el botón ¿Ves? Aquí no hay gravedad Demonios Aunque avanzamos un poquito más rápido Eso quiero pensar Y eso me gusta creer ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay! Aguado, aguado Vámonos, vámonos, vámonos ¡No! ¡No! ¡No me toques! ¡Uy! ¿Vieron cómo quedé? ¡Ah! Somos bien poquitos Espérate, espérate, espérate Muchachos Espérate ¡Uy! ¡Oh, por Dios! El güey que estaba allá al lado ¿Quién sabe qué rayo estaba buscando? Yo creo que estaba esperando Que le fuera a empujar esa cosa Pero como vimos Empujan hacia atrás Demonios ¡Uy! Nos clasificamos al siguiente evento Ahí, ahí Rasguñando la clasificación Demonios Diversión en bloque Ya tenía rato que no nos divertíamos Blocosamente, muchachos Estamos aquí siendo Pensé que éramos los únicos Bomberman Pero por ahí hay otro Por ahí hay otro medio falsón Muchachos Que nada más se compró la parte de arriba Porque dijo No voy a andar gastando en todo El maldito uniforme, ¿no? Pero bueno Nosotros queremos hacerlo con estilo Así es que por eso Tenemos todo Además De que para eso ganamos nuestras Nuestras coronitas ¿Qué no? Para eso uno chambea Para eso uno da batalla Para poder gastarlo Como más se nos dé La rechistosa, ¿verdad? Mírense, carnal Anda esquiando ¡Qué bonito! Quítense Palomón Ya tenía rato que no vi un palomón También, muchachos Esta puede ser una de esas De esas partidas insólitas ¿Eh? Donde gano Ojalá que sí, ¿verdad? ¡Ese! No hay que hablar No hay que hablar ¡El adicto! ¿Cómo estás, muchacho? Estoy conociendo a todos, muchachos Aquí somos toda una familia grandota ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¡Ay, cabrón! Es por acá ¡Ay! Esta sí me sacó de onda Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No veo nada Ahí estamos Esa bola de disco Hace rato se quedó atorada No sé si tenga que ver Depende del uniforme que traigas Bueno, depende del trajecito que traigas Si eres más ancho, ¿no? O sea, tu hitbox crece ¿O qué chingados? No sé, muchachos Pero siento que sí, ¿eh? Siento que puede ser Por ejemplo, Bumberman Está gordito Así, mira Pachoncito, ¿no? Ay, bonito y gordito El muchacho Pero la bola esa de disco No mames Es un estorbo A la vida A todo Trae mucho estilo Déjenme decirles Pero es un estorbo De verdad, de verdad Vámonos ¿Dónde están, por cierto? ¿Ya se cayeron? No se ha caído nadie, ¿verdad? Afortunadamente Creo Creo Si no se cae nadie Vamos a seguir jugando Hasta la final ¿O qué chingados? ¡Uy, hijo de su madre! Se empezó a hacer más chiquirriquis Aguado Porque aquí nos caemos Cada quien agarre su pedazo Porque sí son bien castrosos ustedes De repente Nada más te meten un zape ahí Te meten así como un chingadacito ahí Medio Medio locochón Y ya, ya valió Nadie se cayó, muchachos ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Clasificamos, demonios! No me di cuenta si alguien se cayó Vamos a esperar A ver ¿Cuántos demonios se caen? Porque yo Según no vi a nadie ¿Lo logramos todos? A ver Palomón y cocodrilo El demonio Vámonos a la siguiente ronda, muchachos A subirse por las paredes, muchachos Como Spiderman, demonios Ya tengo preparados Mis manitas de bolita, muchachos Para poder agarrarme con todo ¡Ay, güey! Ahora no puse tensión al lugar Ya, ni modo, muchachos Vamos a tener que confiar En nuestro instinto Que eso sí, muchachos Hay una nueva variante En este juego Que creo que es este Un Un ventilador, muchachos No me crean mucho Pero creo que sí Es un ventiladorcillo ahí ¡Ay, me caí, me caí! Mis manitas gorditas Se resbalaron Son unas ¡Ah, ching! Me ando cayendo cada rato Tengo mucho miedo Porque ya se adelantaron unos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vamos Les digo que de repente Hay unos este ¡Ey, voy, 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 voy! ¡Pérate, espérate! ¡No lo quites! ¡No lo quites! Carnalito este Jocosón, el muchacho Aún, aquí hay muchos ¡Oh! Eso, perfecto Mis manitas Con chiclo centro Se agarraron sabroso ¿Qué pasó? ¿Para dónde es? Allá vi, ya vi ¡Ah, shitballs! Creo que no era por acá Creo que no era por acá Renuncié a mis instintos Y ve dónde quedé Ve dónde quedé ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Me agarré! ¡Oh! ¡Quién sabe con qué me agarré! ¡Pero ahí estoy! ¡Aún, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! Mis manitas De chicle Se agarraron chingos Vamos a echarnos aquí Un chiquitarrazo ¿Cómo no? ¿Todavía pasamos? Sí, pásenle, pásenle muchachos Pásenle ¡Ah! No es cierto, Bomberman Solo puede haber un Bomberman aquí Y creo que somos los dos ¿Qué se pasó ese güey? Muchachos Esto pinta para hacer un duelo De Bombermans En la final Así es que Porque solo van a clasificar 11 Ya con eso son suficientes Para la final Pero vamos a ver ¿Qué rayos nos ponen? Porque estoy nervioso Aquí estamos muchachos Hexagonía Con la variante Que les comentaba Hace unos cuantos capítulos Que no hay gravedad Bueno, la gravedad Está alterada muchachos Y tenemos un salto Más alto Pero Lo que les digo Yo siento Yo siento que también Las plataformas Se desaparecen más rápido Muchachos No sé Ustedes No sé su parecer Pero creo que sí Muchachos Yo creo que para Pues llevar equilibrio Al juego Pues pones que Esta cosa Dure menos O sea El salto dura más Se pone bien loco Mira estos güeyes Se pusieron locos Tranquilo Muchachos Tranquilo Deja de correr Demonios Tengo que venirles A enseñar Cómo jugar O qué rayos Vámonos Uy Alcancé a saltar Espérate aquí Aquí Eso Entonces se pone Un poquito Pues este Complicado muchachos Porque si empiezas A correr Te empiezas A acabar La plataforma Completa Y entonces Pones en aprietos A todos Porque solamente Tenemos un salto Bueno Esto sirve mucho Para la hora De jugar La última Plataforma Muchachos ¿Por qué? Porque de repente Ves que hay un salto Imposible De esos que Tu Pues tu optimismo Te hace aventarte Cuando la gravedad Está normal Que dices Si llego Si llego Demonios Y cual Que 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 caes Vas directito Al demonio Ahí estamos Con permiso Déjame ir Déjame ir Por acá Por acá Por acá Por acá Eso Ay güey Que no corran Demonios No corro No grito Don't push Don't push Don't scream Don't run Demonios Aguado Aquí Es que este chango Me recuerda El que me la quiso Poner imposible En el round Pasada Alguien ya se cayó Alguien ya se cayó Muchachos Allá andan Corriendo Como locos Mira ya se encerró El güeycillo Por allá Vamos a ver Dónde está La parte más gorda Dónde está Ay Ay Echen paja Ay Hijo de su Ah No Que porque corrieron Todos Se les volvieron O sea güey No hay gravedad Podemos saltar Un chingo Un chingo Podemos Ahí está El otro Bomberman No vais a ganar No vais a ganar Que si Si me enojo Si me enojo Y va a ganar El cabrón Fiel Bomberman Que perdió Demonios No fue mi culpa Y ustedes lo vieron Muchachos Vámonos al siguiente round Que ya me dio coraje Ver ese carnal Demonios Round número 3 Cañonazo limpio Muchachos Bomberman Bomberman está Creado para esto Cañonazos Bombas Bomberman A fuerza Aquí estamos Y creo que somos los únicos No es cierto Hay otro ahí Hay otro Bomberman Tengo que deshacerme de él Muchachos Tengo que deshacerme de él Ay Ay Pero también tengo que cuidarme Que no me manden al demonio Ahí está el otro Bomberman Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ay Aguado por poquito Por poquito Ay Otra vez Güey Estamos sufriendo Estamos sufriendo Ambos Bombermans Oye Que madrisa Me metieron Se dieron cuenta Que si no fuera por mis habilidades De Matrix No la cuento No la cuento Eso ahí está Rapidito Rapidito A la final Cobramos el cheque Y vámonos directito Al último evento Demonios Fue la emoción De sobrevivir Esa hazaña Muchachos De Que me puse nervioso Que ni siquiera la final Lo que seguía Pero Estamos en este evento Que es Muchachos La colita Locochona Como se llama Oficialmente Eso significa Que vamos a valer Mauser ¿Verdad? Porque es un evento Que no se nos da Muchachos Mira nada más Ya nos dieron Pero un chingadazo Mira nada más Mira nada más ¿Qué estás haciendo Bomberman? ¿Qué estás haciendo Muchachos? Ahí viene un coludo Ahí viene un coludo Ah También eres Ese güey También estaba coludo Muchachos ¿Qué rayos? Ok Ok Aquí viene ¡Ay güey! Espérense Espérense Ya ni sé Ni qué estoy haciendo ¿Quién trae cola? Ey Muchachos ¿Quién trae una colita Que me preste? ¿Eh? Aunque suene feo Aquí está este carnal Lo vamos siguiendo todos Mira vámonos En fila india Fila india Ahí viene este canal Ya lo asaltaron Mira nomás Qué pinche vecindario Tan horrible ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! ¡Oh demonios! 50 secundarios ¡Ah! Ese güey traía cola Demonios ¡Qué güey! Ando muy mal Muchachos ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ay! Aguado Aguado Últimos 20 segundos Son esenciales Voy a empezar a dar vueltas Sin su madre Muchachos Así como que no me doy cuenta Ahí está este güey Ahí está este güey Y ahora se lo robó Chingos 30 secundarios Muchachos 30 secundarios Y tengo el miedo De la vida Aquí estoy Mira Denme un abrazo Que yo les pido Por favor No sean malos ¡Ah! Mira Se lo robé el otro Vámonos ¡Ay! ¡Ay! Dios de mi vida ¡Wow! ¡Ajo! ¡Ajo! Salta Salta ¡Ay! Métete aquí al desmadre Aquí nadie te pega ¡Vámonos! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Oh diablos! ¡Esperate! Métete otra vez Métete otra vez ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ajo! ¡Atra vez! ¡A vuelta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Erando chido! ¡Uy! Por un piche pelito Ese güey ya iba Con sus asquerosos Y sucios dedos A quitarme mi cola Pero ahora sí muchachos Creo que ahora sí es la final Estoy más emocionado todavía Pero creo que esta sí es la final Final muchachos Otra vez hexagonía Como que ya se están quedando Sin finales ¿No? Sin variantes A lo mejor porque esta Es una variante nueva Están como que poniéndola Más y más y más y más Muchachos No sé qué onda Pero ya tiene rato Por ejemplo Que no corro Que no corro hasta la cima Muchachos ¿Quién sabe si sea yo? ¿Quién sabe si sea? No sé Mi... Mi... No sé La verdad no tengo Ni la más mínima idea Que sea lo que te Lo que te haga jugar ahí ¡Uy! Que salté arriba de ellos Sí ¿Qué otra final? Nada más hexagonía Me ha tocado Me ha tocado este ¿Cómo se llama este? El del relojito Que no marca las horas Muchachos Que lo acabamos de perder Hace unos cuantos Eventos Este... Mira nada más El saltote Demonios Uy güey Aguado ¡Uah! Hasta allá Este... ¿Cuál más? ¿Qué otra final hay? Ya ni sé muchachos ¡Ah! Ya sé No Esa no me gustó Hay una nueva final Que es como de... ¿Cómo se llama? De... De rolecillos Marinela Muchachos Donde tienes que... Que quedar hasta el final Y esa madre se va llenando De slime No ma Fue la peor experiencia De la vida Me puse nerviosísimo Me empecé a marear Bien asqueroso ¡No! Ustedes saben Un desmadre ahí Con todas las finales Muchachos Yo creo que sí Entonces déjenme con esta No hay problema Pero de verdad ¡Ah! También está la del hielito La de... La de... Como es como una hexagonía De hielo Muchachos Algo así Mira ese güey pasó de largo Pero esa... No sé Creo que... O sea Si me apuras Ahorita Nunca he ganado Esa onda Muchachos Nunca he ganado La hexagonía Esa de hielo Que le dicen como Hielo... Frágil O hielo... No recuerdo Bueno algo así Muchachos Esa mera Tampoco la he ganado Y ya no sé Qué más Pero en esta onda Como que la hexagonía Este Lo han abusado Mucho de ahí Muchachos Pero hoy Hemos ganado Así es que no me puedo Quejar Vámonos Vámonos ¡Yuhuu! Quítate Quítate prof Vámonos A ver muchachos Dejen de correr Y se va a poner Más divertido Si seguimos saltando Como locos Demonios Si seguimos dándole Así Cadenciosamente Pero ustedes Quieren correr ahí Para todo Mira, mira Ya cayó uno Y está corriendo Como si Se acabara el mundo Voy a saltar aquí Mira, mira, mira Ya están haciendo La jocosiña Pernambucana Muchachos ¡Oh, hijo de tu! Este me empezó A correr mucho Ya me metí en un problema Ya me metí en un problema Puedo saltar hasta allá Espérate, vamos a saltar En estos primero Eso A ver si no le caen De este lado Vengo, tranquilo Hijo de tu Mouser Espérame, voy a saltar De este lado Espérate Vámonos Espérate, espérate ¡Ay, pendejo, pendejo, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Oh, no! ¡Demonios! ¿Otra vez? ¿Vieron cómo? Hasta, no sé Estiré más las manos Algo así Para caer más despacito Pero hijos de su Mouser Demonios Corren y corren Y corren Demonios No los detiene nadie Y se acaban La plataforma Demonios, muchachos Vamos a avanzar Al último round A ver si hay suerte Porque últimamente Nos quedamos ahí Ahí nada más Así como el Cruz Azul Por veintitantos años Así nos quedamos Este es el último round Muchachos Con el Club del Salto No, no es la versión final Simplemente es la versión Clasificatoria Pero Eso no significa Que sea Este Menos difícil Mucho Bomberman ¿Qué rayos? Mucho Bomberman Muchachos Y habemos dos Un gemelito Y el otro carnal Que salió tostadín Mira Mira nada más ¿Qué pasó muchacho? Aguado Ah, se anda rifando acá Yo tengo el solo de guitarra ¡Vámonos! Arrmamos la banda Muchachos Los Bombermans Nos vamos a llamar Como chingados ¿No? 11 11 eliminados Bueno, bueno Esta al parecer No es mucho No es mucho problema Muchachos Bueno, se Se Uy, uy Es que realmente Ahí hay unas inconsistencias Que valimos barriga Ahí están 12 fueron ya 12 fueron 3 Vámonos Mira, va arrastrando esa madre Muchacho Cuidado Cuidado Nada más Como los trae Como muñeca vieja Ahí está Clasificamos Estas son de las veces Que si te pones atención A lo que tú estás haciendo Clasificas Si andas viendo Qué rayos hay por allá Te va a cargar el payaso Vámonos al siguiente evento Aquí estamos en la semifinal Muchachos Machaca Botones Un evento Que les dije Me gustó Bastante Se pone interesante Lo que es todo El Este La competición Se pone buena Se pone buena Vámonos Muchachos Vámonos Espérate 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 Ey Ey No Hijo de tu madre Vamos perdiendo Ah Rayos Oh diablos Ese güey es experto Ese güey es experto Ah Perdiendo 3-0 Oh Ahí voy Eso Eso Venga Ahí estamos Vamos Vamos Empatando Vamos empatando Eso Vamos para allá Espérate 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 Oye Ah Puerco Se la supo Ah diablos 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 Muchachos No veo nada No veo nada No puede ser Que me va Eso 3-5 3-5 Rayos Que rayos Se esta poniendo Bueno esto muchachos Esto se esta poniendo Bueno Vámonos Vámonos Aquí esta el otro Aquí esta el pan Aquí esta el pan Ahí esta 5-5 Muchachos Se esta poniendo Interesante esto 5-5 Donde esta el otro Botón Donde esta el otro Botón Ahí esta el remate Vámonos Milos dando la vuelta Aquí esta el otro Aquí esta el otro Venga Ahí esta Empate Demonios Empate Ahí esta puede ser Ahí Vámonos Vámonos Donde esta el otro Donde esta el otro Ahí esta 7-7 Demonios Está poniendo Interesante esto Aquí esta Ahí esta repuntando Milos Está repuntando Mis atoros 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 Ahí esta Otro 8-8 Demonios Donde esta 9 Ahí esta 9-9 9-9 Donde esta Allá voy Hijo de tu madre No la atine Fue mía Fue mía Fue mía No no es cierto Me esta ganando Me esta ganando Por que me esta ganando Pero si le estoy apretando Demonios Me agarró No 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 Me va a eliminar Ese carnal Oh diáblos Oh diáblos Ahí esta No Oh Como hice eso Al ultimo minuto Clasificamos A la final Vieron ese lance Demonios Volé como ángel Demonios Caí a la tierra Demonios Ganando Clasificándome A la final Vámonos Vámonos Ya regresamos Les tenemos una final Inédita Nunca habíamos jugado Hexagonía en la vida Demonios Bueno ya estamos aquí Muchachos Ahora ya La gravedad se ha ido Como que dijeron Ya juéguenle normal Jenga Jueguenle normal Caigan Como deben de caer Demonios No me vengan aquí A arruinar El business ¿Verdad muchachos? Ahí estamos Si vieron como me rifé En el machacabotones Demonios Estuve Pero Pero mágico Muchachos Mágico Me lancé Me aventé Me arrastré Por toda la cancha Para que Pudiéramos vencer Y en el último En el último Volé muchachos Qué bonito Qué bonito Esto merece Que lleguemos muy lejos En esta final Muchachos Ojalá Que estemos Vete 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 Tu mauser Hijo de tu mauser Muchachos Aquí tenemos que llevármelo Tranquila Tranquila Mira Pum 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 Pasito a pasito Muchachos Pasito a pasito Aquí no hay prisa Como en el otro Sí había mucha prisa En el machacabotones Muchachos Pero aquí Todo tranquilo Mira Mira El jocosín Ching Les digo Les digo O sea En vez de decir Ojalá se caiga primero A ver Vamos a checar Cómo se llama el sujeto No Ya no lo veo Ya no lo veo Me voy a desconcentrar Muchachos ¡Ay! ¡Ay! Hijo de tu madre! Les digo Llovió ese güey Ese güey Llovió Cayó Mira Ahí sigue Les digo Ese güey Vamos Ojalá se caiga Ojalá no las haga ahí Jocosota Porque si no Nos va a fregar A nosotros Nos va a pasar A desgraciar la vida Y la existencia Anda Corre y corre Demones Ya cálmense Demones Sáquenlos un rato Demones Es que también están ahí Como si fuera la primera vez Que salen al exterior ¡Ay! 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 Por poquito me chingo Mira maldito tiburón Estás ¡Jode! ¡Jode! ¡Carajo! Ahora chíncate ahí Por imbécil ¡Ay güey! ¡Me regresé a peritas! ¡Ah! ¡Ah! Espérense Espérense ¡Ah! Espérense ¡Ah! ¡Habri! ¡Habri! ¡Ah! ¡Ay güey! ¡Ay! ¡Tengo otra! ¡Ah! ¡Güey! ¡Es que el ch... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo es por mi cuerpo redondito de Bomberman, muchachos ¡Demonios! ¡Vale madre! Ahí se fue todo Se fue la magia Se fue todo Bueno, al menos ganó el güey que no andaba de jocosón Eso creo, muchachos ¡Pero! Aquí ha llegado esta jornada deportiva en Turbo Foster Sports, muchachos Estuvo buena Final tras final Tras final Tras final Pero no se preocupen 23 años de aquí en adelante Vamos a ser campeones, demonios Así que, muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y dale un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré el lunesillo El lunesillo sabroso Empezando la semana con todo, muchachos Con un nuevo video Y mientras que tengan un muy bonito fin de semana Que se la pasen muy bonito Gracias por apoyar el canal Gracias por quedarte hasta este instante en el video, muchachos Si te quedaste ahí Comenta algo sabrosón Si quieres, muchachos Que yo lo voy a leer Yo soy Chad, muchachos Cuídense mucho Muchas gracias por ver Que ahí vamos De camino al éxito, muchachos Yo me voy ¡Bye!